El Centro Histórico de Veracruz, la zona norte de la ciudad, las calles aledañas a la Universidad Veracruzana, así como algunos espacios del Boulevard Manuela Vila Camacho y Vía Muerta, fueron señalados como inseguros para las mujeres en la encuesta del mapeo de riesgos impulsado por el colectivo feminista Colmena Verde. La vocera, Nancy Torres Castañeda, detalló que desde hace meses han recabado información a través de una encuesta para detectar los lugares que representan un riesgo para la población femenina o que ya se ha registrado alguna clase de ataque. El colectivo solicitó a las autoridades de Veracruz que pongan especial atención al Centro Histórico, ya que se trata de una zona en donde no se ha logrado combatir la inseguridad. Gracias a este mapeo, en Veracruz se logró sentar la base para la creación del programa Sendero Seguro durante la administración municipal pasada. Por ello, buscan continuar con la visibilización de los diferentes tipos de violencias hacia la mujer en los espacios públicos y que el mapa se convierta en una herramienta para que las autoridades generen estrategias y se logre la disminución de la inseguridad. Con imágenes de Armando Hernández, para Meganoticias, Lisbeth Inclán.